Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marguerite Belanger. Ella fue una actriz y cortesana francesa que llegaría a convertirse en una de las cocots más codiciadas y solicitadas de París, llegando a captar la atención de hombres ricos y bien posicionados. Pero ella es realmente conocida por ser una de las amantes oficiales del emperador Napoleón III, llegando a ser bastante odiada por la emperatriz Eugenia de Montijo. Espero que os guste esta biografía. Julie Justine Marine Leboeuf nació el 10 de junio de 1838 en la población de Saint-Lambert de Levé, en la región de los países de Loira, en Francia. Ella fue la hija de un matrimonio formado por François Leboeuf y Julie Annotte. La niña nació entre una familia pobre y de clase baja. Por esta razón, cuando tenía 15 años de edad, empezó a trabajar como lavandera en la población de Samyug, para ayudar a su familia económicamente. Por aquella época, la muchacha inició un romance con un teniente del ejército francés que le acabaría cambiando la vida, debido a que este hombre la introdujo en distintos círculos sociales, algo que ocasionó que empezase a sentir un gran interés por la buena vida y los lujos. Julie decía que quería triunfar y ser famosa. Por esta razón, inició su carrera en el mundo de la actuación como gimnete y acróbata dentro de un circo provincial. Después, se marchó hasta la ciudad de París, donde consiguió su primer trabajo como actriz de teatro, adoptando un nombre artístico por el cual empezaré a ser conocida. Marguerite Belangier. Pese a que intentaba ganarse la vida como actriz, se dice que ella no tenía talento para la actuación, pero en cambio tenía cierto encanto, una notable belleza y era una joven muy astuta, ganándose así la atención de hombres adinerados y bien posicionados. Ella sería descrita como una mujer de cuerpo bien formado, alegre, de buen corazón y muy divertida, siendo la alegría de todas las fiestas y las veladas a las que acudían personajes relacionados con la milicia, la política o el mundo artístico. Gracias a estos encantos, Marguerite se convertiría en una de las cocots más cotizadas de todo París, es decir, una cortesana de lujo y muy elegante que era muy solicitada por hombres ricos y poderosos. Belangier pronto empezó a llevar la vida que tanto había soñado. Ella vivía rodeada de lujos, siendo así mantenida por sus numerosos y adinerados amantes que satisfacían todos y cada uno de sus caprichos, además de llenarla de regalos. Marguerite pronto empezó a ser vista como una mujer muy elegante y delicada, incluso se iba a decir de ella que tenía los pies más delicados de todo París. Pese a haber nacido en una familia pobre y de escasos recursos, Belangier se volvió una mujer altiva a la que le desagradaba mucho la pobreza. Es más, se dice que ella llegó a decir estas palabras. París es muy bonito, pero solo es habitable en los barrios bonitos, por lo demás, hay demasiados pobres. Tal vez Marguerite no lograse triunfar sobre los escenarios parisinos, pero sí acabaría siendo una de las cortesanas más cotizadas y solicitadas de su época. Incluso se convirtió en la modelo de distintos pintores y fotógrafos que solicitaban inmortalizarla en sus obras. También inspiró a distintos escritores y artistas que encontraban en ella un encanto exquisito. En el mes de junio de 1863, la vida de Marguerite volvería a cambiar. Un día, la ciudad de París se vería sorprendida por una tormenta que obligó a la dama a refugiarse bajo un árbol mientras esperaba a que parase de llover. En ese momento circulaba por la calle un carruaje en el que se encontraba el emperador Napoleón III, el cual quedó realmente fascinado con la imagen de aquella hermosa dama bajo el cobijo de un árbol mientras la lluvia caía a su alrededor. Impresionado ante esta bella imagen, el gobernante pregunta a sus acompañantes por aquella dama, descubriendo así su identidad. Unos días después, el emperador solicitó un encuentro privado con Belangier, siendo así llevada hasta el palacio de las tuyerías por su proxeneta, el cual presentó personalmente al emperador y a la cortesana, los cuales iniciaron su escandaloso romance en aquel mismo día. Napoleón III se mostró realmente encaprichado de su nuevo amante. Se sabe que el emperador solía tener amantes ocasionales o temporales, pero Marguerite fue diferente, convirtiéndola en una de sus amantes oficiales. El inicio de aquel romance pronto sería un secreto a voces, llegando rápidamente hasta los oídos de la emperatriz Eugenia de Montijo, quien en un principio no prestó mucha atención al asunto, debido a que su marido era bastante mujeriego y pensaba que tan solo era un capricho temporal. Pero la relación entre la cortesana y el emperador no se quedó en una simple aventura amorosa, sino que Belangier empezó a acompañar a Napoleón III durante algunos viajes oficiales y privados, algo que empezó a molestar bastante a la emperatriz Eugenia. El emperador pronto empezó a entregar carísimos regalos a su nuevo amante oficial, entregándola una serie de propiedades en distintos puntos de Francia. Incluso le entregó una casa en la ciudad de Saint-Cloud, la cual de una entrada privada quedaba justo a los jardines del palacio de dicha población, una entrada que solía utilizar el emperador para reencuentrarse apasionadamente con su amante. Unos meses después de haber iniciado este romance con el emperador, la amante real se retiró a una casa de campo, debido a que ya se empezaba a notar su estado de buena esperanza, retirándose así de la vida pública y de la mirada de los curiosos, intentando ocultar su embarazo. En el mes de febrero de 1864, Marguerite alumbra a un niño que recibió el nombre de Charles-Jules-Auguste-François-Marie Lebeuf. El nacimiento de aquel niño fue un gran escándalo, ya que todos aseguraban de que era del emperador. Incluso la emperatriz Eugenia, quien estaba ya muy cansada de las infidelidades de su marido, se mostraría muy enfadada ante el nacimiento de este niño. Marguerite siempre negó de que aquel niño fuese hijo de Napoleón III, aunque esto siempre se ha puesto en duda. Es cierto de que las fechas son un tanto contradictorias, ya que si ambos amantes iniciaron su romance en el mes de junio de 1863 y la dama alumbró a su hijo en el mes de febrero de 1864, tan solo pasaron entre 7 y 8 meses, dependiendo de cuando fuese concebido el niño. Así que es muy posible de que Marguerite ya se encontrase embarazada de otro hombre cuando inició su romance con el gobernante. Pero si realmente es hijo del emperador, se trataría de un niño prematuro. Según se cuenta, un día durante uno de los encuentros que mantenían los amantes en St. Claude, Napoleón III se desplomó sobre Marguerite mientras se encontraban intimando, ya que se dice que para entonces el emperador ya se encontraba un tanto mayor y no podía seguir el ritmo de su ardiente amante. Cuando la noticia de aquel desmayo llegó hasta los oídos de la emperatriz Eugenia, ésta le daría un último atún a su marido, obligándole a elegir si su esposa o su amante. Incluso la emperatriz abandonó temporalmente el palacio de las heridas para acudir a un balneario, poniendo así distancia entre ambos cónyuges y demostrando su enfado. La emperatriz Eugenia estaba realmente preocupada por aquel romance, ya que temía por su destino y el de su hijo, el príncipe Napoleón Eugenio, si su marido fallecía a causa de su intensa vida sexual. Por esta razón, la emperatriz decidió visitar la casa que el amante real tenía en Saint Clout, para mantener con ésta una reunión privada. Según se cuenta, durante aquel encuentro, la emperatriz le dijo al amante real que acabaría matando al emperador con aquellos encuentros tan fogosos, y que si realmente lo amaba, debería determinar su relación con el gobernante. Incluso le ofreció dinero a cambio de finalizar con aquella relación. Tras escuchar las palabras de la emperatriz, Belanger la contestó que el emperador acudía hasta su casa porque estaba realmente aburrido de su matrimonio, el cual describía como frío y distante, buscando entre los brazos de su amante un poco de cariño y de atención. También aconsejó a la emperatriz el ser más atenta, cariñosa, fogosa y dulce con su marido. Tras la contestación del amante real, la emperatriz se sintió muy humillada por el descaro con el que se dirigió Marguerite hacia la consorte imperial, abandonando rápidamente y un tanto enfadada aquella casa. La reunión entre ambas mujeres sería considerado un gran escánalo y fue el tema de conversación durante varias semanas entre las altas esferas tanto francesas como la de otras cortes de la época. Finalmente, ante el ultimátum que le dio la emperatriz Eugenia a su marido, Napoleón III decidió romper la relación que mantenía con Marguerite con el fin de satisfacer los deseos de su esposa. El gobernante le entregó a su amante un castillo en la población francesa de Villeneuve-Souf-Tanmaktan. También se le concedió una pensión tanto a ella como a su hijo Charles. En aquel castillo, la dama llevó una vida rodeada de lujo y volvió a tener distintos amantes relacionados con el mundo de la política y de las artes. Según se cuenta, pese al ultimátum de la emperatriz Eugenia y el haber roto aparentemente de su relación amorosa, Marguerite y Napoleón III siguieron manteniendo encuentros privados y secretos debido a que entre ellos existía una gran pasión, volviéndose ambos amantes muy cautelosos y discretos, aprovechando las propiedades que poseía Belangier en el campo para poder mantener aquellos encuentros. La relación secreta de ambos amantes duró incluso durante la guerra franco-prusiana y durante la caída del segundo imperio francés. Finalmente, Napoleón III acabaría siendo puesto en libertad tras haber permanecido como prisionero de los brusianos, exilándose así en Inglaterra junto a su esposa e hijo, algo que ocasionó que se rompiese de manera definitiva la relación secreta que mantenían ambos amantes. Mientras se producía la caída del segundo imperio francés, Marguerite abandonó Francia y se instaló en Inglaterra, lugar donde se acabaría casando en el año 1872 con un baronet y oficial del ejército británico llamado William Coulbac, siendo para entonces ella unos 34 años de edad. El matrimonio empezó a vivir por temporadas entre Inglaterra y Francia, iniciándose una vida cómoda como mujer casada y bien posicionada. En el año 1873, Marguerite se encontraba pasar una temporada en Francia cuando se enteró el fallecimiento de su antiguo amante, el emperador Napoleón III, así que no lo dudó y regresó de inmediato a tierras inglesas para visitar su tumba y llorar su muerte, dándole así su último adiós. Durante el resto de su vida, Belanchier se dedico a las labores de caridad y a las obras benéficas, codeándose así con otras mujeres casadas de la alta sociedad, tanto británica como francesa. Un día, Marguerite se resfrió mientras paseaba por los jardines del castillo que poseía en Villeneuve, Suf, Danmaktan, pero aquel resfriado se acabaría complicando bastante, falleciendo el 23 de noviembre de 1886, a los 48 años de edad. Su único hijo, Charles, seguiría los pasos de su padrastro como militar, pero éste no llegaría a tener descendencia. Los restos mortales de Marguerite descansan en el cementerio de Montparnasse, en París, en Francia. Marguerite fue una mujer que sabía lo que quería en la vida desde bien joven, ser famosa, rica y triunfar, pero por desgracia su sueño de ser una gran actriz no se llegaría a cumplir como ella tanto deseaba, ya que según se dice no tenía talento para ello. En cambio, gracias a su encanto, astucia y belleza, llegó a ser una de las cocots o cortesanas más cotizadas y solicitadas de París, llegando a tener una vida llena de lujos gracias a sus numerosos romances con hombres ricos y bien posicionados. La belleza y la frescura que derrochaba Belangir captaría la atención del propio emperador Napoleón III, quien la convertiría en una de sus amantes oficiales, llegando a ser conocida por acompañar al gobernante durante algunos viajes. Pero aquella relación amorosa no sería bien aceptada por la emperatriz Eugenia de Montijo, ya que a diferencia de las otras amantes reales que llegó a tener su marido, empezaría a ver a Marguerite como una auténtica amenaza, tanto para ella como para su hijo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Marguerite Belangir, espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os apreció esta historia y si conocéis a otras amantes reales que hayan sido muy odiadas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!